¡Hola a todos! Aquí estamos por fin, después de varios meses sin él, Tales of Sinfonia, ya con nueva capturadora. Y también me gusta más esta capturadora, en primer lugar porque la calidad de imagen es mejor, la otra salía con unas rayas así por el medio, que no sé a qué venían. Aunque luego no se notaba mucho al terminar de editar el vídeo, pero igualmente quedaba raro. Y luego también la pantalla que tenía para ver lo que estaba jugando con la otra capturadora era enanísima, si el programa era algo así más o menos, era una cosita así, y a veces me costaba leer. Esta no, ahora mismo la pantalla es más grande que las de los juegos RPG que hago. Así que nada, ya descubrí por fin dónde está el segundo sello, oh Dios mío, lo que me ha costado. Es como la segunda o tercera vez que me atasco con eso. Y como dije, está precisamente al lado de Palma Costa, o sea, de la granja humana. Pero bueno, haré ahora un pequeño corte, a no ser que me salga alguna escena entre medias, para ya llegar hasta ahí, por no perder tiempo más que nada. Veamos cuál es nuestra partida, la que más tiempo tenga, o sea, esta. Pues nada, allá vamos. No, Lloyd, tenemos que ir a buscar a Rain. Oh Dios, es verdad, ya no me acordaba de que Rain no estaba en nuestro equipo. Llegáis en el momento justo, acabamos de descifrar la tabla. La profesora es increíble, ha descifrado la completa escritura de Balacruz en un abrir y cerrar de ojos. Rain parece que te has ganado un nuevo admirador, LOL. Arrasa por donde va, eh. Ya te digo. Zas, como lo sabía. Por lo visto, ese monstruo fue la causa de todas las desgracias que se abatieron sobre el antiguo imperio de Balacruz. Un invocador se sirvió de Sylph, el espíritu protector del viento, para dominar al monstruo y lo confinó bajo esa plataforma de piedra que hizo construir. Anticipando la posibilidad de que un día el monstruo volviera a despertar, el invocador nos dejó un mapa para que pudiéramos encontrar al espíritu protector del viento. Con el tiempo, la gente acabó confundiendo al monstruo con el espíritu protector del viento. Entonces, ¿sabéis dónde está el espíritu protector del viento? Por supuesto, se encuentra precisamente en el siguiente sello. Bueno, técnicamente es el tercero, nosotros vamos a ir antes al segundo que nos hemos saltado ahí por la cara. ¡Guau! ¡Qué ganas tengo de ver cómo es el espíritu protector del viento! ¡Por fin podremos regenerar el mundo! ¿Regenerar el mundo? ¿Ahora qué lo pienso? ¿No nos habéis dicho qué motivos os han traído hasta aquí? ¿No parecéis los típicos turistas? Bien, puesto que ya conocemos nuestro próximo destino, deberíamos ponernos en marcha sin más tardanza. Sí, es probable que el sello se encuentre en el interior del mausoleo de Balacruf. Vale, pues en marcha. Pobrecita, les ha preguntado y no les han dicho nada al final. Bueno, ¡hasta la vista! Yay, vuelvo a tener a Rain. Mapa de Balacruf. Ok, ahora sí que deberíamos poder seguir con la historia. Rain es obligatoria en el equipo, lo siento. ¿A quién me quitó? A Ginés, que necesito llevar a la pobre Colette un tiempo. Por cierto, ¿por qué llevo a Colette? Lo hice mismamente. Vaya con el espíritu protector del viento, ¿eh? Pero ahora sabemos dónde está el auténtico sello, y eso es bueno, ¿no te parece? Sí, me pregunto cómo será. Me da un poco de miedo, pero como tú estás conmigo, todo irá bien, ¿a que sí? Lo hice por Colette, forever. Claro, tú déjame a mí. Qué bonito. ¡Vale! Bueno, por fin llegamos. Es este edificio que nos lleva ya al segundo sello. Y como dije, está ahí al lado la granja humana. No, 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 no. Y yo no sé por qué Callejón me metí, que acabé en Palma Costa. Pero bueno. Embarcaré en va... Embarcadero de toda. Venga. Joder, venían todos los bichos a por mí. A este sitio tendríamos que haber venido hace mucho ya. Isla de toda. Embarcadero turístico. Desde aquí se puede cruzar el mar y llegar al geyser de todo. Bueno, geyser. Ah, perrito. Colette. Se supone que te dan un título para Colette si conseguías nombrar a todos los perros. Quiero hablar contigo. Bienvenidos. Aquí expedimos los pasajes para ir a la isla de toda. Ofrecemos el mejor medio de transporte para llegar al geyser. Bueno, en realidad es que no hay otro. Lol. El viaje de ida y vuelta cuesta 200 Eurex. ¿Queréis navegar hasta la isla? De momento no. Vamos a investigar de momento. ¿Cómo prefiráis? Si cambiáis de idea, aquí estaré. Aquí supongo que estará la típica posada. Efectivamente. Bueno, parece que no hay mucho. Parece que tengo que ir sí o sí. Oye. Ah, vale. Que no me he dejado pasar. ¿En serio esta es la manera de viajar? Oh, Dios mío. No podéis estar hablando en serio. Que hasta una barca normal es mejor que eso. Dios mío. En fin. Muchas gracias. Se han quedado igual que yo. Oh sí, súper divertido. Y el sonido de las voces se oye un poco raro. No, ni nada. No me voy a entrar en esa cosa. Se ve divertido. Vamos, vamos. Sí, Raine. Dios, me muero. No, no, no. Ahí es donde está nuestro segundo sello, por fin. Bueno, ahora seguramente los monstruos serán un poco más fáciles de lo que deberían. Por fin hemos llegado. Ha sido divertido, ¿verdad, Loy? Cuando nos entró agua, pensé que nos íbamos a hundir. Puedes hablar eso, tú. Dame la mano, profesora. Sí, gracias. Ahora la tira al agua. No. Ha sido una experiencia curiosa. Sí, muy curiosa, desde luego. Eso no os lo voy a distribuir. Me parece que la calidad del sonido era mejor en la otra capturadora. Pero bueno, tampoco es que sea muy mala en esta, ¿sabes? Lo único que las voces oyen un poco raro. Algeiser de todas. Vamos, la música y demás yo la escucho bien. ¡Guau! Lo hizo. Un geyser es un tipo de fuente termal que lanza agua hirviendo y vapor de agua de forma intermitente. Ya, ya lo sabía. Vaya. ¿Qué ocurre, elegida? Ese símbolo, el que está en ese mirador. ¿Qué símbolo? ¿Sí? ¿Qué tiene de especial? Me resulta familiar. Quizás sean solo imaginaciones mías. ¡Pero! ¡Este tiene cara de llamarse Bobby! ¡Qué rico es! Bobby. Por lo visto, la mayoría de las personas que vienen aquí no lo hacen para ver el géiser, sino para navegar en las tinas, como yo. ¿En serio te gusta navegar en eso? En fin, prefiero no decir nada. Bien, veamos. Hace aproximadamente 200 años, el géiser de toda... Esta es la única fuente de agua termal de todo, sin parón. Parece que antaño uno podía bañarse en ella, pero un día surgió un nuevo géiser y de ese entonces está prohibido bañarse. Tío, esa cosa que está ahí es la figura de espíritu, ¿sabes? La que se le cayó al tío. El géiser de toda, el malsuneo de Balacruf y Asgard, la ciudad de las ruinas, forman lo que se conoce como el triángulo del turismo. Si no fuera por los desianos, voy a decir destinatario, nuestros viajes serían como pequeñas vacaciones. A ver si dice algo que no esté en el cartel, que ya lo hemos leído. Aunque pudiéramos sumergirnos en la fuente, no habría manera de hacerlo con tanta gente mirando. El géiser de toda, hace aproximadamente 200 años. Buenas, ¿necesitáis algo? ¡Oh! Este tío me vende cosas. ¡Oh, lupa! Voy a coger una lupa. ¡Jo, tío! Siempre estoy pobre, ¿sabes? Voy a coger alguna perla de naranja y mixta más. Bueno, mixta solo. Gracias, volved cuando queráis. Estoy haciendo un estudio sobre las posibles aplicaciones prácticas del agua hirviendo que surge del géiser. Ok, muy interesante. Aquí no hay nada. Eh, vale. Yo solo tengo que detenerlo con mi magia, ¿verdad? Sí, y cuando esté quieto, yo bajaré e iré por esas rocas hasta la figura. Yay, la figura, por fin. El hielo que puedo crear durará, según mis cálculos, más o menos 30 segundos. Oído al parche. Loid, sé prudente. No hagas nada peligroso. Es que no conoces a Loid. Incluso mis artes sanadoras tienen sus límites. No lo olvides. Tienes la fea costumbre de ser, balardón. Ten cuidado. ¡Caramba, no! Yay, magia. Muévete en la dirección que te vaya indicando. Si te equivocas tres veces, el hielo se derretirá. Así que nada de meter la pata, ¿vale? Buena suerte, Loid. Así que lo único que tengo que hacer es no pifiarla. ¡Eso está chupado! Muy bien, allá voy. Arriba. Izquierda. 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 Joder, que... Ese salto era inhumano, tío. ¡Bien hecho! Yay, soy el mejor. Eres increíble, Loid. Sabía que podíamos contar contigo. Muy bien, volvamos a casa del becestorio aquel. Se ha encontrado la figura de espiritua. Que no, que no quiero volver a la casa. Que yo quiero ir al sello. Como me teletransportan, me cagaron. Vale, por fin. Vaya, esta no es una de esas piedras como se llame. Muy bien, Loid. Es una piedra del oráculo. Eh. Por eso me resultaba tan familiar, pero si no se veía detrás del cartel. Así que este es el sello del agua. Vaya, ni siquiera hacía falta coger esa figura de espiritua. Anímate, Loid. Piensa que te ha dado la oportunidad de pasear en esas barquitas tan monas. Ya, también se puede mirar así, pero... Loid, démonos prisa en entrar. Vamos, Colette. Muy bien. Voy a ver si poniendo la mano sobre la piedra ocurre algo. ¡Lol! Y todo el mundo no se queda mirando. ¡Oh! ¡Mulama! ¡Oh, nos toca luchar! ¡Oh, Noish! ¡Ataca, Noish, ataca! ¡Noish, Noish! ¡Excelente! Empecemos nuestra excavación de inmediato. No hemos venido aquí a hacer agujeros. Bueno, Colette acaba de hacer uno. ¡No! Lo siento, asesino. Te quedas ahí. ¡Yay! ¡Corin! ¿Corin? ¡Oh, bichito! ¡Qué mono! ¡Noish, ataca! ¡Oh, se te ha acabado el tiempo! ¡Ugh! La próxima vez no os dejaré escapar. ¡Ya veréis! ¡Noish! ¡Qué animal tan extraño! ¿Por qué me impide el paso? ¡Ugh! ¡Yay! ¡Por fin! ¡Sello! ¿Qué pasa, Kratos? ¿Qué pasa? Parece que esa chica no ha logrado entrar. ¿Qué chica? La asesina. La que persigue a la elegida. ¿Nos ha seguido? No te has dado cuenta. ¿No te habías dado cuenta? Pues... Estaba tan ocupado pensando y todo eso. Nunca jamás bajes la guardia. Siempre y cuando quieras sobrevivir. ¡Oh, sí, claro! Tú eres tan perfecto. Y no has metido la pata en tu vida. Incluso yo cometo errores. Esta tal espiritua es de las estatuas salvó al mundo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo la mentira es de la madera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede contar con su bendición porque la torre de la salvación desapareció. Bueno, al menos eso es lo que me enseñaron. No puedo creerlo, Lloyd. ¿Quieres aprender algo? ¡Jo, pobre Lloyd! Siempre tienen por el idiota ahí. Sí, lo que pasa es que todo esto me intriga. La torre es eso, una torre, y eso quiere decir que alguien la ha construido y que alguien la usa para algo. ¿No estáis de acuerdo? Puede que haya ángeles como Remiel que nos suministran maná a través de ella. Ya veo, es un tema de reflexión muy interesante. Hasta ahora, solo hemos pensado en la torre de la salvación como un símbolo, pero... El único modo de obtener la respuesta es completar la regeneración del mundo. Dos horas hablando, y cuando tú te transformes en ángel, irás también a la torre de la salvación. Entonces, ya nos lo contarás todo cuando vuelvas. ¿Qué ganas tengo de enterarme? Sí, claro. Estas nos están ocultando algo muy gordo. ¡Hola, bicho! ¡Yay! ¿Qué es eso? ¿Qué dejo las dos primeras batallas? ¡Oh, estáis de mar! ¡Morid! ¡Maldito! Ok, ya no me acuerdo ni de qué ataques tengo. ¡Oye, no me ataquéis todas a mí, malditas! ¡Malditos, no me peguéis! ¡Muérete! ¡Oh, bien! ¡No le he dado! ¡Hala! ¡Muero! ¡Yay! Este sello creo que tampoco es muy largo. ¡Oh, bichos raros! ¡Hola, pulpo! Voy a hacer comida contigo. Aunque no me gusta el pulpo, pero me da igual. Deja de protejerte, maldito. Nueva magia de Rain que creo que le voy a quitar. Es que cura un aliado de los efectos, tío. Esto fuera. Es que luego me basta la magia y luego no me puede curar. ¡Maldito Kratos, no me lo quites! Bueno, ahora ya sí que corto las peleas. Y cofre, cofre, cofre. Láclimas yirenses. Ah, creo que esto era para hacer cosas. Cosas. Ah, eso. Material, no me salía la palabra. No, no me salía la palabra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me han envenenado? Veamos. ¿Es esto? Vale, sí Vale, o sea Efectos de ataque físico es Veneno, eso, vale Hola, hola, hola Oh El anillo, tiene otra función aquí ¿Has encontrado esto? Poma de vida Diadema Oh, esto es... Para el equipo Diadema Me baja la defensa Pero me sube la inteligencia Eso me viene bien para el raíz Ah, sí, ya la tengo muy bien Se la voy a poner porque... Porque como Colette tiene la magia esta del ángel La función del anillo encantado ha cambiado Veamos qué hacemos esta vez Ha salido agua del anillo encantado ¿Qué? El géiser de toda es una fuente inagotable de agua Quizás has reaccionado a eso Con este poder podemos lanzar agua incluso a zonas alejadas ¿Lo único que lanzas agua? Pues a mí me parece muy poca cosa, ¿no? Te jode Es casi lo mismo, ¿no? En fin, vamos a luchar con los bichos que nos hemos dejado Bueno, ya nos hemos cargado los bichos de esta zona Tenemos dos caminos Pues vamos a ver qué hay por aquí Hola, bicho Oh, veamos Veamos qué hay en el cofrecito Brazal antiparálisis Eso me gusta como suena Onda, sí tengo un montón de cosas Uy, porque no tengo nada puesto Esto me lo voy a quedar Veneno o parálisis O más fuerza No quiero que me envenenen a Rain Y también le voy a poner más defensa Venga Oh, hola, bicho Gema de memoria Oh, sé que hay algún guardar por ahí Me estoy muriendo Rain, cúrame Ahí Buena chica Oh, otra diadema Nos vamos a llenar de diademas ahí Y al final se las ponemos a los chicos Y... Venga Hay que luchar después de todo Y... Cosa rara que creo que tengo que mover Oh, no O sea, lo tengo que mover para otro lado Vale, soy muy lista Creo que es ahí Ese guatecito Es un botón o algo así Eh, ahí hay un teletransportador Y bueno, vamos a luchar contra el bicho Este Vamos, ¿qué es esto? Eh, la tapa de la jarra de agua está cerrada Parece que podría inclinarse si se añadiera peso al otro platín Ah La tapa está cerrada No sé No se puede abrir de ninguna manera ¿O qué? Quizá tengo que quitar esto de aquí Ah, no me deja Vale Ay, no quiero luchar otra vez, tío Fuera Vaya No les hace nada el agua Qué mierda Pues es lo que no me gusta Que sales de la sala Y ya vuelven a aparecer todos los bichos Fuego Ay, mierda No tengo fuego ¿El pebetero? No está encendido Es la primera vez que digo esa palabra Eh, la tapa de agua está cerrada Parece que podría inclinarse si se añadiera otro peso Vale, pues necesito el fuego Mejor lucho con el bicho después Porque si no me va a volver a salir Vale, volvemos a tener nuestro adorado fuego A ver Vale, tengo que quitar 10 minutos y llego 36 O sea, que es como si llevase 25 ¿Qué ocurre? ¿No pasa nada? Oh, vale Ahora sí puedo O sea, ahora vuelvo a tener el agua Y ahora ya lo echamos en la jarra que está abierta Vale Solo hacía eso Bueno, vamos a luchar Por aquí hay algo Oh, sí, mira, mira Qué bien Plata blanca Eso es un material Y perla de naranja Mira, mira Eso sí me viene bien Pues la batalla con el jefe la vamos a dejar ya para la siguiente parte Porque no me va a dar tiempo Llevo 38 minutos y tengo que quitar 11 Sí, esta vez lo estoy haciendo con cronómetro para poder ir un poco más exacto Veamos ¡Ay, qué mierda! El agua no les hace nada Vale Bueno, hicimos bien en venir por este camino en primer lugar Y no Mierda, no le hace nada Vale, ahora yo Acierta Ahora Gran puntería ¡Yey! No sé si eso nos lleva ya al 6 Es que quiero guardar antes Que no he visto ningún guardar por aquí A ver, no No quiero luchar No, lo iré quitando Ya, en cuanto encuentre un guardar Ya lo voy a ir quitando Más o menos A ver Fuera, bichos Nos quiero Es que sí, esto va a ser ya Voy a salir Del sello Y guardo fuera Donde estaba el geyser Y eso que habían guardado Porque me da que es que voy a tener que luchar Y así entro No me acuerdo, la verdad Pero prefiero no arriesgar Aunque, mierda Me parece que se deshacía todo el puzzle Si salía Bueno, luego guardo esa parte Si hace falta Vamos Estoy dudando Va, da igual Vamos a guardar Es que si no se va a hacer muy larga la parte A ver, bicho ¿Qué parte de no quiero luchar? No entiendo ¡Ay! ¡Dalele no corto! ¡Vamos de aquí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Tienes que saber dónde ir! No, 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 no No, me parece que se va a quedar En un poco de menos de 30 minutos Pero bueno Eso compensa las que se han hecho larga Anda, los escalones han desaparecido Es verdad ¿Y ahora cómo volvemos? Presumo que volverán a aparecer Cuando detecten la presencia de la elegida ¡Yay! ¡Guau! ¡Es la manda! No sé si grabaré ahora la siguiente parte No sé, ya verá De momento dejaré esta editada Ahí venga ¡Corre Colette! Pues sí, me parece que me va a tocar otra vez hacer el piso Evitaré un poco a los enemigos y ya está Eso seguramente lo corto Pues nada Aquí nos quedamos Muchas gracias por ver Ahora que por fin podemos seguir el juego ¡Yay! Y bueno Comentad Suscribiros Y adiós ¡Es un poco! ¡Vamos! Gracias.